¿Qué es lo que vamos a hacer esta tarde? Pues vamos a seguir el esquema de la pizarra. Primero vamos a presentarnos. Primero voy a presentar yo, es decir, pues son ustedes. Ustedes se van a jugar los cuantos. Y luego se van a presentar ustedes como a uno. Les voy a explicar que junto con los alumnos que constituyen el grupo del grado de Comunicación Audiovisual, vean ustedes ya unos señores ya como más rancios, mayores, canosos, etc. La que se han puesto más o menos por aquí. Resulta que conjuntamente en este curso damos una asignatura que es conjunta, pero se damos a la vez. Entre otras cosas porque si no me volvería de cansancio, al Máster Oficial en Economía de la Escuela Oficial. Que tiene dos asignaturas que coinciden con la que les voy a dar a ustedes hasta febrero y la que daré en el grado de Dirección de Empresas de febrero a mano. Y esa es la razón de que haya esta mezcolanza de alumnos. ¿Pueden levantar las manos los alumnos del Máster? Bien, me gusta. Me gusta ver algunos de los Máster serios distinguidos con otros que tienen su tresta, TIRSI por todos lados, etc. Esto le da un cierto nivel de equilibrio para clase. Pero hay muchos TIRSI. ¿Alguno habrá? Bueno, pues vamos a explicar de qué va esto. Qué es lo que hacemos aquí juntos y lo que vamos a hacer en este curso juntos. Y lo primero que vamos a hacer es la presentación. Entonces, me presento primero yo, luego se presentan ustedes. Yo soy Jesús Huerta de Soto. Soy un catedrático de Economía Política en esta casa, en esta universidad. De hecho, fui, hay tres catedráticos de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Juan Carlos. Hay uno que es de Estructura Económica, que es el profesor Fernando Becker, que posiblemente les dará a ustedes alguna asignatura. Y luego hay otro catedrático de Atención Económica y un catedrático de Teoría Económica, que soy yo. Bueno, estamos insertos, los dos primeros, profesor Becker y yo, en el Departamento de Economía Aplicada. El Departamento de Economía Aplicada se ocupa de impartir las asignaturas de Economía en todas las titulaciones de esta facultad. De esta facultad y de las otras de la Universidad de Juan Carlos. Están citas, les saben que están dispersas entre Móstoles, Fuenlabrada, Alcorcón y Vicano. Y de hecho, mis profesores, adjuntos y asociados, hoy mismo están dando clase a todos como el de ustedes en Móstoles, Alcorcón y Fuenlabrada. Verán en el programa, dice, programa de introducción a la economía. En primer lugar, yo que soy más importante. Sigo el profesor Petrático. Luego, Miguel Ángel Alonso Neira, profesor titular, Gabriel Calzada, Miguel Agustro, Raquel Merino y Juan Ramón Raúl. Se reparte la docencia de diferentes grupos, de diferentes titulaciones. El departamento es un departamento muy amplio. Nosotros somos casi 50 profesores. Que nos ocupamos de la enseñanza de la economía, repito, en todas las titulaciones. La licenciatura es a extinguir, los grados, que empiezan este año con motivo de la adaptación a homonía. Todas las titulaciones conjuntas. Derecho, administración de empresas, etc. Y todas las titulaciones, como las de comunicación audiovisual, que tienen también alguna disciplina relacionada con la economía. Y eso es una ventaja muy grande. Porque uno de los aspectos más perniciosos de la especialización ha sido que se ha separado la economía como disciplina independiente del derecho y de las otras asignaturas. Incluso hay una facultad de ciencias económicas y empresariales separada de la facultad de derecho, por ejemplo, la computense, la autónoma, etc. Bueno, en la red Juan Cano seguimos otro enfoque. El departamento de economía se ocupa de la economía de todas las disciplinas. Con lo cual estamos en contacto ahí. Un enfoque, un punto de vista multidisciplinar, del que salimos todos enriquecidos. A mí me encanta dar economía a alumnos del grado de comunicación audiovisual que no van a dedicar su vida a la economía, pero que van a descubrir que la economía es esencial para su futuro profesional en el ámbito de los medios. De eso vamos a hablar enseguida. Porque la economía es una ciencia que estudia los procesos de la transmisión de conocimiento, de comunicación. Y dice el profesor, que sí, lo vamos a descubrir, lo vamos a tratar y lo vamos a analizar juntos. Y ustedes también, en el ámbito de la comunicación audiovisual, van a descubrir un mundo nuevo. Es una pena que no continúen conmigo el cuantiense que viene, pero en todo caso son apunturadísimos de poderos discoleros de mi persona en las cuatro veces. No lo saben ustedes bien. Les voy a hacer un breve resumen de mi currículum para que sepan cómo he llegado hasta aquí. Mire, yo estudié Ciencias Económicas y Derecho en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, ahí en el Paraninfo, la Facultad de Derecho de la Facultad de Paz, Daigambre, que ha empezado en Madrid. Y en Somos Arbas, que es donde está la Facultad de Ciencias Económicas. Y la verdad es que era un empollón. Por lo menos eso decía todo el mundo. A mí me gusta la historia. A mí me gusta la historia. ¿Qué quiere decir? Dice Jalic, autor del que me han hablado ustedes y extenso en este curso, el premio 9 de Economía, en el año 74, que el afán de aprender es el único placer que no se sacia nunca. Todos los otros placeres se sacian. El placer es de la mesa, el placer es sexual, el placer de ser una carrera, que ha sido feliz. Todos se sacian. En el momento en que unidad se ha dado. Pero en cambio, el deseo de aprender, el descubrir cosas nuevas, el inquirir, el buscar, como si no fuera un detectivo, y encontrar, reproducir en la mente de uno un conocimiento que antes no tenía, nos da una satisfacción plena que no se sacia nunca. Y a mí me gustaba mucho estudiar. De hecho, yo logré sobresaliente en todas las asignaturas de las dos carreras, menos en una que me pusieron un notable. Es decir, 52 sobresalientes, un notable, y de eso es 52 sobresalientes, 25 más círculos de error. Se lo digo no para presumir, sino para que les siga a ustedes la cifra y logren lo mismo. Como es lógico, al terminar las carreras, me presenté al premio extraordinario fin de carrera, que es una especie de examen que se hace al terminar la carrera. Entonces, era muy curioso, era con libros, era un examen libre, te podía preguntar un tema al azar de cualquier ámbito. Me acuerdo que en Derecho me cayó el Derecho de la navegación aérea. Eso me olvidaba nunca. Y podías llevar los libros que quisieras, y eso era un circo, toda la familia llena de libros, carritos de libros para abajo, para abajo, un lío. Total, que me presenté al examen de premio extraordinario, fin de carrera, y me dieron el premio extraordinario en Ciencias Económicas. Y quedé el número uno. ¿Con otro profesor? Profesor González Páramo, que es compañero mío, y actualmente me presenta a España, me va a presentar el número uno. También presenté el premio extraordinario en la Facultad de Derecho, pero ahí daban cuatro, porque apuntaban cinco años, y quedé el número cinco, y no me lo dieron. Como vean ustedes, como a veces no se consigue en la vida todo lo que uno quiere. ¿Gran frustración? No. Hay que apuntarse objetivos muy altos, ir a por ellos, y luego que sea lo que Dios quiere. Él me lo quitó, por decirlo de alguna forma, me lo quitó, era mi merecido, la hija de Hernández G. Entonces, esto fue allá por el año 78. Terminada la carrera, yo hice los cursos del doctorado, que eran dos, tanto en Derecho como en Economía, y elaboré mis tesis doctorales. La tesis doctorada en Derecho era sobre aspectos jurídicos de los planes de pensiones. Me la dirigió el profesor Lucas Beltrán y obtuvo la máxima calificación de sobresaliente, un laurel, un libro. Y la tesis en Tiencias Económicas era sobre el debate en torno a la imposibilidad del cálculo económico socialista, tema del que hablaremos en este curso también más tarde. Y obtuvo también la misma calificación. Y es curioso porque en el año 1981 se convoca por primera vez unas becas por el Banco de España, becas que financia el Banco de España para crear estudios superiores de economía política en Estados Unidos. Y en las condiciones dicen que se concederán a los alumnos que tengan mejor expediente académico. Entonces ahí se presentó una tesis en mi vida porque yo había firmado unas oposiciones para el doctorado del Consejo de Estado. Que son las oposiciones en el ámbito político más difíciles que hay. Y de hecho me llegué a preparar 100 temas. Pero me tentaba lo de ir a cruzar el charco e ir a estudiar Economía en Estados Unidos. Y al final, pues, ¿qué hice? Presenté mi currículum al Banco de España y obviamente sacé el número uno. porque él tenía un estudiante de doctorado mío. Y con la década de arranco en España me fui a estudiar a la Universidad de Estampo donde había sido previamente admitido. Y en el caso de ustedes hizo un máster en la Universidad de Estampo del año 1980 al año 1980. Fíjense ustedes qué curiosa es la vida y cuántas vueltas da. Al terminar el máster en Estados Unidos nos obligaban a hacer un trabajo, una especie de tesis doctorada. Y yo elegí el siguiente tema. La crisis de la seguridad social y los planes de pensiones privados y el papel de los planes de pensiones privados en su reforma. Esto es así porque, se me ha olvidado decirles, que aparte de la legislatura en Derecho y de la legislatura en Económicas, yo estudié también actuario matemático de seguro. Soy especialista en estadística y economía actual y en matemáticas. Los actuarios de seguro son los especialistas en los fenómenos biométricos y financieros que permiten el cálculo de las obligaciones de este tipo de operaciones de seguros de vida, combinación, etc. Entonces, era un ámbito que me interesaba desde el punto de vista de mi especialización profesional. Total, hice la tesis doctoral sobre la crisis de la seguridad social y el papel de los planes de pensiones privados que se producen. Y con esto ya me gradué de Estados Unidos y me vine a España. Pero cuando venía a España en el avión, me acuerdo que escogí el ABC, no por ninguna razón, sino por el artículo técnico que quedaba, a por esto la gente que venía el ABC y me encuentro que hay una noticia que dice lo siguiente, dice que se convoca el Premio Internacional de Economía de Rey Juan Carlos, dotado con 5 millones de pesetas. Tema, ¿saben ustedes qué tema era? La crisis de la seguridad social y el papel de los planes de pensiones privados en su reforma. Era la época en que España estaba iniciando los primeros pasos para encontrar un sistema alternativo que pudiera hacer frente a la crisis creciente del sistema público de seguridad social. Entonces yo, ni corto ni perezoso, pues entregué el trabajo que ya tenía hecho. Con la fortuna de que decidí una llamada telefónica en noviembre de la noche y tres diciendo que había obtenido el premio de Rey Juan Carlos de Colón. Es el caso más del premio de Rey Juan Carlos de Colón, más joven de la historia. Porque yo nací en el año, tome nota, todos los 3 de diciembre de 1956, tome nota, se aceptan felicitaciones, emails, pagones, etc. y por tanto tenía 27 años, 26 y 27 años cuando obtuve el premio de Rey Juan Carlos. Que le entregó su majestad, el rey, en un acto en el Instituto de España con la presentación del entonces ministro de Economía, Miguel Ollero Sáenz, el regador del barco de España que era José Renor Álvarez Perdueles, más un, aparte del discurso de su majestad, un talón de 5 millones de pesetas, que entonces hay muchos de ellos, por ejemplo, lo gasté íntegro en comprarme un coche muy bueno y además, hay que gustan los coches buenos. Ya lo van a decidir contrastándolos. Luego, el profesor de ustedes es premio de Economía Rey Juan Carlos y llegado a España con mi premio Rey Juan Carlos y con doctorado me invitaron a entrar en el departamento de Economía aplicada a 3, Economía Política y Hacienda Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Y me gusta insistir en esto hoy, porque un día como hoy, hace 25 años, empecé yo a dar clase. Exactamente, hace 25 años, se cumple ahora 25 años que llevo dando clase. La verdad es que entré temeroso en un departamento que no conocía y como siempre entra uno por casualidades de la vida. Yo era profesor colaborador y resulta que un profesor se puso enfermo y dejó tirado un grupo. En todos los grupos tenían 400 alumnos, no se pueden imaginar cómo era la universidad entonces, una aula de intensa o un parque de tiempo, la gente tirada por los sueños. Y la directora del departamento resulta la que hacemos, pues se da una solución, tenemos aquí un profesor colaborador, pues, ¿quiere dar clase? ¡Sí! Y así empecé yo a dar clases en la universidad. Y así hasta hoy. Empecé con un atlántico interino, luego se convocaron las plazas a profesor titular, las saqué a la primera, después de 6 o 7 años empecé a opositar a cátedra y aquí es curioso porque tuve una pequeña dificultad. Yo he hecho tres oposiciones a cátedra, las oposiciones a la profesor titular, cuatro oposiciones. La verdad es que ahora ya, mirando para atrás, digo, joder, con los años que tengo ya no sería capaz de hacerlo porque mis oposiciones a cátedra es la otra cosa que se conviene. Me daban 11, 12 horas. Me acuerdo en las primeras que no las obtuve, otro profesor saltó la plaza. Lo cual es normal porque en la carrera administrativa del profesor se va uno poniendo como si dijéramos un polar, hay un escarajón, dame este chico, y lo joderéis que él lo ha hecho pues ya queda bien posicionado para la segunda y así sucesivamente. Ahí me dijeron las primeras posiciones. La verdad, profesor Huergas, que usted tiene tres defectos o tres problemas que explican que no haya mostrado una carga, que dijo el presidente de la tribuna. El primero, es usted demasiado brillante. Bien. Dice, segundo, obviamente, no va a sacar usted la cátedra directamente en Madrid. Todos los que hemos estado en el tribunal hemos perdido muchos años por el país, donde se ha visto eso de sacar la cátedra directamente en Madrid. Y en tercer lugar, su enfoque de la economía todo humanista y multidisciplinar no encaja plenamente con el que damos nosotros que es más propio de ingenieros sociales especializados en la economía. Esa es toda la relación de las cosas. Y yo que soy una persona muy constante, pues me volví a presentar eso cuatro años después y luego me volví a presentar y ya saqué mi plaza de cátedra 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 Bien. Yo soy autor de siete libros que por cierto se los van a leer ustedes aquí no hay por apuntes lo comentaba antes con algunos compañeros que se estaba con el libro de la lectura hay un viejo adagio dicho español que dice cada maestrillo tiene su libre todo profesor que diga no hay libro son mis apuntes y unas transparencias entonces parece como un ejemplo este o esta son unos genios cogen y crean no se lo crean todo lo han copiado previamente lo que pasa es que no lo dicen ustedes de dónde para que no se motiven yo en esto está clarísimo les voy a decir las fuentes porque entre otras cosas las tres y verán que hay una identidad plena entre lo que dice el libro y lo que dice el profesor porque no he parido yo el libro nunca mejor dicho todo para las mujeres que han tenido hijos lo he gestado yo el libro he sudado he hecho yo el esfuerzo de crear el libro o los libros también he escrito muchos artículos en revistas científicas tienen ustedes en mi página web tomen otra página web pero es un vuelta de soto es un vuelta de soto junto con toda mi obra científica publicada hasta hoy que por cierto está siendo traducida y publicada fuera de España por ejemplo el libro de dinero crédito bancario y ciclos económicos lo veremos en este curso al final y de una manera completa no nos da tiempo pero será el objeto principal de análisis del segundo curso a partir de febrero en la licenciatura en dirección de administración de empresas es un libro que tiene cuatro ediciones en español a ver quién vamos a enseñar es esta que se ha publicado en Estados Unidos acaba de publicarse la segunda edición de la ventana de la inglesa que se ha publicado en ruso lo presenté el año pasado en el año pasado con la universidad que se ha publicado en Checo lo presenté en Praga pasado en febrero y que lo ha publicado el Banco Central de Polonia en Polonia y además lo ha repartido a los 800 profesores de economía en Polonia curioso porque es un libro cuya conclusión es que hay que eliminar los bancos centrados es algo increíble que el Banco Central de Polonia tiene que hacerse nada aquí y ella ha publicado el libro y tengo que ir a Polonia el día 28 de octubre a presentar acabo de firmar los derechos para la publicación de la traducción china que se ha terminado hace tres meses y que lo ha publicado en el editorial y se ha bajado en China así como en Europa cada edición son dos libros de tres mil ejemplares en China son eso con un cero y esta hace poco con los 200 millones se ha terminado la traducción francesa y próximamente ya ha sido aceptado a una editorial de prestigio en Francia la publicación del libro se ha terminado la traducción italiana la traducción alemana que le falta muy poco la traducción normal se ha terminado, la traducción árabe se ha terminado también, estamos buscando un editor que líbano entre bomba y bomba, no, como dije, y está avanzada la traducción japonesa. Y esperemos que se añada la traducción coreana, sino que está aquí, se juega a probar aquí. Bien, en el año 2005, en Bruselas, me concedieron el premio de economía a Danesburg, cosa que para mí es mochornosa, porque a Danesburg me parece un economista muy intervencionista, perigosamente socialista y muy confuso, muchas gracias, sobre eso hablaremos. Pero bueno, como le damos un premio, tampoco era cosa de escupir a la carne, le daba el premio, hicimos de pipas corazón, y más o menos un discurso de aceptación indicando que el origen de la economía no estaba en a Danesburg, sino en el pensamiento de los escoásticos españoles de nuestro signo de oro de la escuela de Santa Marta. Lo cual, a los ingleses, me parece un poco extraño, porque todo el espacio les suena invisible. O sea, que el origen de la economía en el mercado es que el signo de oro de la escuela está en los escoásticos del signo de oro de la escuela. Pues sí, señor, sobre eso también vamos a hablar de este curso. Y dos años después, me concilió en el premio Franz Kugel a la excelencia en la enseñanza de la economía. Estuvo un uso de este premio que hicieron en la Facultad de Economía. El profesor de ustedes tiene como objetivo el siguiente. Objetivo del curso. Les he dicho antes que hay que plantearse objetivos muy ambiciosos en la vida. Entre otras cosas, porque no los logramos y nos quedamos a mitad del camino. Lo que pasa es que si el objetivo es ambiciosísimo, la mitad del camino es excelente. Si uno, en cambio, se autolimita a la entrada, aparte de dejar sin usar sus capacidades innatas, llega a resultados muy difíciles. Por tanto, yo lo que les animo es que ustedes, ustedes lo llaman por todas, y sobre todo siendo gente joven y viviendo la vida por delante. Somos jóvenes, también los tenemos 50 años. ¿Verdad? Bueno, ¿no? Uno más. No me sentiñe a las cámaras. Ah, sentiñe. No me sentiñe a las cámaras. ¿Verdad que no se puede llegar tarde de nunca ningún sillo? Vale, bien. Entonces, objetivo del profesor. Miren ustedes, qué objetivo más poco ambiciosos. Mi objetivo como profesor de ustedes es el sillo. Yo pretendo llegar a ser el mejor profesor que ustedes hayan tenido nunca. ¿Verdad? Ese es mi objetivo. Ser el mejor profesor. Y corresponderá a ustedes ser judicial si logro, total, plenamente, parcialmente, ese objetivo que obtenemos. Yo he tenido unos 70 profesores en mi vida. Desde que empecé, primero, en una clase que di, fue de Derecho Romano, y no de Derecho en octubre de año 72. ¿Qué profesor? Unos 70 profesores. Entre las tres carreras, en Estados Unidos y en el doctorado. 70 asignaturas, 70 profesores, y estando sentados como están ustedes sentados ahora. Observando a mi profesor. Observando lo que me parecía bien y lo que me parecía mal. Lo que creía que era un acierto y lo que creía que era un defecto. Pensando ya para mí, mis adentros. Hombre, esto que hace, me gustaría, si alguna vez yo tengo el privilegio de dar a clase, hacerlo en mi familia. Yo lo que he pretendido es destilar lo mejor de aquellos que me han enseñado algo, añadirle de mi propia cosecha mi propia personalidad y entregárselo a ustedes y a los que vengan después. de forma inteligente. También les tengo que decir que mi manera de dar a clase es una manera muy fluida por la manera de dar a clase en Estados Unidos. No se parece nada a la manera de dar a clase tradicional en España. Las clases en Estados Unidos, en las universidades punteras, son todas clases muy dinámicas. El profesor es una especie casi de actor. Es un showman. Verás que los mexicanos es un espectáculo y les gusta mucho. que tiene que continuamente incentivar a sus alumnos o alumnas para que mantengan la atención, mantengan el interés por la escritura y aprendizaje. Mi filosofía de la enseñanza se resume en cuatro conceptos. Filosofía de la enseñanza del profesor Marta de Sol. Enseñar es, en primer lugar, amor. Enseñar es amor. Vamos a ponerlo como hay. Amor. Porque otras de los alumnos son amores. Y no buenas razones. Enseñar es amor. Solo, si se ama profundamente, uno, la asignatura. Dos, la profesión de enseñar. Y tres, a los alumnos y a las alumnas. Solo si se ama, ingresamente, la asignatura a la profesión y al alumnado, se puede ser bueno. Miren. ¿Alguien lo que más me gusta enseñar? Yo cuando vengo a clase, vengo pensando que es un privilegio el poderles dar, darles a ustedes clase. ¡Qué suerte he tenido! De tener a cincuenta o sesenta personas ya relativamente maduras que estén, que vengan a clase, que sigan un programa que confíen en mí y que estudien bajo mi vida. Ahora, piensen ustedes, vamos a hacer un poquito de imaginación. Imagínense, ¿quién será el mejor profesor? El que viene a clase pensando a sus adentro en lo siguiente. ¡Joder! ¡Qué coñazo! ¡Otra hora con estos bestias que nos han entrado! ¡A enseñarles las luvas tontas! ¡Para los cuatro pedras que vengan! O el que viene, como yo, pensando. ¡Qué gusto! ¡Qué privilegio! ¡Qué alegría! ¡Qué satisfacción! ¡Vamos! Yo pagaría treinta mil euros al año por darles clase. Como resulta que no solo los tengo que pagar, sino que los pagan a mí. ¿Gano cuánto? ¡Sesenta mil! ¿Quién cree, ustedes, que vendrá más motivado y será mejor que usted? ¿El primero o el segundo? Obviamente, el segundo. O las segundas, el profesor. Y lo mismo que les estoy diciendo en relación con mi profesión como profesor, ustedes aplíquense el cuento a cualquier otra actividad que lleven a cabo en su vida. Como estudiantes. El ser estudiante es una profesión también. Y el estudiante que por la mañana le suena el despertador. ¡Joder! ¡Vamos a las seis de la mañana con el botellón! ¡Joder! ¡No me puedo levantar! ¡Esto me hace las asignaturas! ¿Qué hago yo en esta carrera? ¡Yo me he dejado aquí en esta carrera! ¡En mi cálvaro, pero si todo el mundo me interesa para nada! ¡No! ¡Si ustedes quieren triunfar en esta carrera, tienen que amar la carrera! ¡Pensad que es un privilegio! ¡Una suerte que puedan estudiar! ¡No lo deben! ¡Por supuesto! ¿Habrá profesores? ¡Mejores o peores! ¡Pero les de lo que han tenido la suerte de hoy! ¡Por qué los estudiantes! ¡Ya con eso! ¡Y sin que supongan, vamos, alguno para el resto de los compañeros que le dan a ustedes clase! ¡Tienen que amar enormemente con esta nación! ¡Pensad que los años como estudiantes son irrepetibles! ¡Que pasados estos cinco o seis años no volverán de la vida! ¡Saquen el máximo del jugo en cuanto al proceso de aprendizaje! ¡Con interés! ¡Con intensidad! ¡Viviéndolo! ¡No está peleando esto con el divertirse! ¡Se invierte uno un curso más cuando uno tiene el curso controlado! ¡Hace el esfuerzo! ¡Va al día! ¡Sabe que tiene el control de la carrera! ¡Y entonces los fines de semana que sale cuando tiene la copia se invierte más! ¡Que está totalmente disipado en tonterías! ¡Y pierde la vida! ¡Se escapa de las manos! ¡Todo lo que no puedan hacer ahora no se presentará! ¡Es un gran día que pasa y no volverá otra vez! ¡Aborechen la oportunidad! ¡Luego amor! ¡Sólo amando profundamente la simulatura se puede ser un punto de su actitud! ¡Sólo amando profundamente la simulatura se puede ser un punto de su actitud! ¡Pero enseñar no sólo es amor! ¡Enseñar es también! ¡Vamos a escribirlo! ¡Entusiasmo! ¡Enseñar es entusiasmo! ¿Y qué es el entusiasmo? Bueno, yo tengo una clase, en la última del curso, en la que doy los 10 secretos para tener éxito en la vida. La clase popular. Está por ahí grabado. Los 10 secretos para tener éxito en la vida. Entonces, uno de ellos es el entusiasmo. El entusiasmo es como una especie de pila interior, de energía vital interior que tiene uno y que lo mueve a hacer todo lo necesario para lograr sus objetivos. Es esa fuerza interior que nos moviliza en pos de lo que queremos y de lo que queremos. Entusiasmo. El profesor de ustedes, si hablo de la Atenida, que es un profesor netamente entusiasta. Hombre, yo a lo mejor me falla algo el entusiasmo, porque ya tengo 52 años, llevo 25 años dando clases, he dado 5.000 alumnos, y es la ideológica que me falle el entusiasmo. ¡Pero! Procuro que me falle lo de los posibles. Y yo quiero, el entusiasmo es como la energía de una pila, ¿eh? Quiero trasladarles a ustedes el entusiasmo del profesor. De manera que cuando salgan de clase, salgan todos como si tuvieran una guindilla en el culo. ¿Sabe usted lo que es una guindilla, Ismael? Imagíneselo. Una guindilla picante. Todos corriendo con entusiasmo a comerse el mundo ahí fuera. Eso es el entusiasmo. Y el secreto del éxito en la vida es hacer todo lo que hagamos con entusiasmo. Un noviazo llevando con entusiasmo. Una carrera, con entusiasmo. Una creación artística, con entusiasmo. Ayudar a una persona necesitada o una persona mayor en sus necesidades, con entusiasmo. Hay que llevar la cruz de uno con entusiasmo. Lo que nos joroba, nos duele, nos es difícil o supone un sacrificio, con entusiasmo. Llevar con entusiasmo. Lo que nos gusta no tiene ningún mérito. Lo que nos gusta no tiene ningún mérito. El secreto es... Todo real, el toro con entusiasmo. El toro tiene cuerpos. Hay que hablar bastante de toros. El abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo. El abuelo del abuelo del abuelo. No hace falta toda la cosa que estemos teniendo de ellos. Estos abuelos. Pero enseñar no es sólo el sabor y entusiasmo. Enseñar es también claridad. Esto es una aportación de Gregorio Mañón. Claridad. Es decir, sólo lo que se conoce perfectamente se puede explicar con claridad. Aquí el profesor que ustedes vean que no está claro es que no lo entiende ni él. Pero decimos, es que no lo entiende ni Dios. Pues a lo mejor tampoco lo entiende Dios. Porque el batiburío que tiene dentro de la cabeza el pobre Dios. La claridad. Qué bonito es cuando se ve una concatenación de argumentos lógicos que encajan y de pronto surge la luz. Es otro signo. La luz de la verdad científica. Que nos permite entender lo que sucede a nuestro alrededor. La claridad. Un buen signo. Tiene que ser todo claro. Y yo voy a esforzar algo de este curso por ser claro. Y voy a ser claro en los conceptos y en los arrastrados. Pero no sólo voy a ser claro. Voy a ser también insistente. Porque en cuarto lugar enseñar es constancia. Fíjense que este es otro de los aspectos para hacer el éxito en la vida. La constancia. Ya van a verán que tengan ganas y no pueden aguantar que salgan con el disco de las clases y vaya a la última clase. Todos los años digo. Miren, es tan importante la constancia como se ve todo el éxito. Decía él. Decía yo que si tuviera otro hijo, otra hija, te pondría por nombre. Constancia. Y resulta que de tanto de ti lo tuve una hija. Yo no os he dicho a ustedes, pero estoy felizmente casado y tengo seis hijos. Niño, niña, 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 niña. Tres años de diferencia entre cada uno. Me llevo unas fórmulas matemáticas que me tenés que interesan. La teórica Constanza. Me acuerdo que estaba en el año 95. Estaba yo en la segunda oposición de esa cátedra. La tengo que ver Constanza. Se llama Constanza Fátima. Constanza Fátima. ¿Quién era Fátima? La hermana de él. Bueno, Constanza Fátima. Enseñar es amor, entusiasmo, caridad y constancia. Hay que ser muy repetitivo. Verán ustedes como yo recito los conceptos una y otra vez. Desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ámbulos. Con ilustraciones distintas. De manera que el argumento esencial se les saca a ustedes claro y evidente. Eso sí. Amor, entusiasmo, caridad y constancia son los cuatro ejes que garantizan ustedes el efecto del éxito en la enseñanza. Muy bien. Pues ya me han presentado. Ya les he dicho quién soy. ¿Cuál es mi experiencia de trabajo con ustedes? Ahora, pues rápidamente se va a presentar cada uno. ¿Qué va a hacer? Se levanta. Y miran. No a mí. Porque a mí no me interesa. Miran. Tal vez todos los compañeros. Están detenidos. Y dicen. ¿Cómo se llama? Que... Se aquí sale en el lado. ¿Por qué han elegido esta carrera? Nada más tiene que decir. Eso. Lo que sí le ruego, por favor, tomen una nota. Es que me entreguen todos una ficha. Rellena con su nombre, libros, fotografía y dirección. Por favor. Desde el primer día lo digo. Espérenla cuanto antes. Porque yo me esfuerzo en aprenderme los nombres de ustedes. Y relacionarlos con las caras de los documentos. La dirección es clave. Porque lo que voy a decirles enseguida. En esta asignatura se saca o sobresaliente o suspenso. No hay quita en los medios. Vamos a ver. Sobresaliente o suspenso. Y todo el contiene sobresaliente. El profesor Todos recibe con un motorista una carta laudatoria con un regalo en su casa. Entonces dirán ustedes cómo va a llegar el motorista con el regalo y la carta laudatoria si la dirección estaba encuesta. Y nos dicen ustedes exactamente cómo llegar allí. Y no saben qué. En realidad no es por ustedes. Es por sus pobres padres. ¿De qué saben la felicidad de la luz? Son pobres padres. Son de mi hijo. Tiene una carta diciendo que es un genio que está sobresaliente. No saben ustedes las cartas que tengo de madres. No son vueltas. No saben ustedes la vida de mi hijo o de mi hija. No saben cómo se lo agradecen. No quiere usted que haga usted. No, hombre, nada, señora. Porque es una sensación de la clase. Tienen la carta puesta en bancada. En bancada. En el salón. Por favor. Póngame bien la dirección. Que si no, no llega la mente al motorista. Con el regalo, claro. Y no, esto que les digo no es una broma. Es así como es. La verdad es que no es idea original. En el segundo de la carrera de Derecho. Yo tuve la enseñatura que era Derecho Carónico. Fíjese de ser castitura. ¿Hay que estudiar el código? No. Es que esto es una locura. No es nada. Hay que estudiar Derecho. Un hueso muy bueno. Yo saqué sobre esa actividad del cuadro, claro. Todas. Y un día estaba en casa. Y aparece un motorista con una carta y un regalón. ¿Qué es esto? Y era del Catedrático, Derecho Carónico, con una carta diciendo. Dándome la enhorabuena. Porque tenía un curso muy bueno. Que había sido una de los mejores alumnos. Dando la enhorabuena a mis padres. Y matando que yo regaló. Yo vi tan cara de felicidad en mi madre que dije. ¿Y eso lo tengo que hacer yo cuando se llama Catedrático? En el último curso vamos a dedicar nuestro esfuerzo a estudiar el proceso de mercado. ¿Y qué es el proceso de mercado? Vamos a ver que el mercado es una complejísima red de interacciones humanas. Esas relaciones humanas son básicamente relaciones de intercambio. Y el proceso, que es una estructura dinámica, está impulsado por la fuerza de la función empresarial. Es decir, el motor que mueve la vida a la sociedad es la capacidad a la vez creativa. Te lo he dicho. Que la capacidad de crear de la nada nuevas ideas sobre fines y medios que tiene el ser humano. Y coordinadora de la función empresarial. El protagonista de todo el curso será el empresario. Pero entendido no en su sentido estrictamente mercantil. Sino empresario en su sentido etimológico. Que procede del latín. In emprendo prendi preensum. Veo que todo el mundo está tomando notas. Pero yo soy fuerte del derecho. Todo el mundo escribiendo. In emprendo prendi preensum. Lo que significa descubrir, agarrar, darse cuenta de crear cosas nuevas. El ser humano está dotado de una alta capacidad creativa. Que es lo que nos lleva a avanzar en todos los ámbitos y en los que nos movemos. Es lo que distingue al ser humano de cualquier actualidad o entre el mundo de la naturaleza. Nuestra capacidad creativa. Y que es lo que creamos básicamente. Pues muy sencillo. No creamos cosas ni instrumentos. Creamos ideas. Algo espiritual. Conocimiento. Que previamente nos había pasado desapercibido. Y ese conocimiento, esa idea, básicamente sobre fines y medios. En todos los ámbitos de interés para el ser humano, se transmite, se comunica en oleadas sucesivas a través de unos procesos que vamos a estudiar en términos científicos que constituyen el objeto de investigación de la ciencia económica. Como la economía es la ciencia que estudia los procesos de transmisión de información empresarial que constituyen el objeto. Cuando, para los alumnos de comunicación audiovisual, la comunicación que ustedes conciben es una comunicación objetiva. Algo que ha quedado grabado o ha firmado y lo proyecta. Veremos que la información o conocimiento que crea el ser humano cuando actúa es distinto. Es un conocimiento, no es un conocimiento objetivo que se pueda grabar o almacenar en un disco duro o escribir. Es un conocimiento que llamamos subjetivo, táctico, no articulable. No se puede formalizar. Si llamamos un conocimiento real, es el conocimiento más importante para tener éxito en la vida. Estudiaremos con detalle las características del conocimiento que genera el ser humano cuando actúa. Y, precisamente, por ser un conocimiento subjetivo, práctico, no articulable, no formalizable, se transmite de una manera muy sui generis. No se graba, sería muy fácil decir, lo hago y lo pongo. Y todo el mundo entiende lo que yo quiero decir. El mundo del cine es más sutil. Porque el pensar se puede llevar de muchas maneras. Que uno lo entiende de una manera, otro lo de otra. Pero el ámbito de la economía es todavía más sutil si cabe. De hecho, continuamente estamos absorbiendo el conocimiento sin darnos cuenta de ello. De pronto, un recurso de bien escasos es precio y suplicación de automáticamente reacciona consumiendo menos. Que es precisamente lo que tiene que hacer la sociedad para afrontar esas situaciones de esta serie. Se ha transmitido el conocimiento de, ojo, hay menos recurso, economiza lo mejor, sin que las personas participantes se den cuenta de ello. Aunque terminan actuando como si se hubieran dado cuenta. Es decir, el conocimiento se transmite en oleadas sucesivas, a través de unas señales o mensajes, muchas veces materializados en vuestros, que hacen posible que el comportamiento desajustado de los seres humanos se coordine de forma espontánea y sin que nadie lo dirija desde arriba. De hecho, veremos que cuando se empeñan los gobernantes en mejorar el proceso de intervenirlo, el resultado es la desorganización del desajuste en el caso. Ese es el mensaje del curso. El estudio de que hay procesos espontáneos, de reclutados, convirtidos por nadie, que hacen posible la vida de los seres humanos. Luego es un curso sobre transmisión y certificación de conocimiento. El reconocimiento en presentación. Pues a eso vamos a dedicar. Ese es el objetivo del curso. Mi que decir tiene es esencial. A los alumnos de la licenciatura de administración de empresa les digo. Ustedes que están estudiando empresariales, pues miren, el protagonista del curso es el empresario. ¿Entienden ustedes la importancia para ustedes? Todo el mundo. Sí, obvio. Pero a ustedes que les digo, citamos el segundo del máster. Ustedes que estudian comunicación audiovisual, pues el mundo trata sobre los procesos o mecanismos de comunicación, del conocimiento creativo y de tipo empresarial que generan los seres humanos con la vida. Luego la importancia y la conexión con lo que están estudiando es directa, esencial, más que eso, vital. Es que con la concepción que les voy a dar de la economía, va a cambiar la concepción del fin. Del mensaje que tienen que mandar. Van a aprender que lo que la gente entiende y recibe o interpreta es distinto de lo que ustedes pensaron. Se les va a abrir un universo nuevo en el ámbito de la comunicación audiovisual. Gracias a la economía. El segundo por la derecha, atrás. Pero tenía plenamente razón. Y otro compañero ha hablado de la creatividad, que es el otro eje sobre el que dilota el curso de economía. ¿Alguien ha dicho economía de la escuela austriaca? A todos ustedes, esto es un gran derecho. ¿Es que aquí se va a estudiar Austria? ¿Cómo va la teoría de Austria? ¿El PEI de Austria, etcétera? No. Es que el enfoque humanista, multidisciplinar y dinámico, basado en la función empresarial, de la ciencia económica, que da esta cátedra, tradicionalmente por consenso, se piensa que tuvo su origen en un libro escrito por un catedrático austriaco, Karl Engel, en el año 1871. Y por eso se llama escuela austriaca. Vieron una serie de discípulos de diferentes generaciones, etcétera. Sin embargo, el profesor de ustedes ha demostrado que Karl Engel lo que hizo fue retomar una tradición mucho más antigua. Que puede retrotraerse hasta las contribuciones de los escolásticos de nuestro siglo de oro. De los siglos XVI y XVII en la Universidad de Salamanca. También en Coimbra, Complutense, etcétera. Y por eso yo he propuesto cambiarle el nombre a la escuela y llamarla a la escuela austria, porque viene a pasar a denominar la escuela española. Española, española, española. De hecho, España, en el siglo de oro, era España, era Alemania, era Austria. Austria era alemán y tal. Lo que más claramente significa Oster Reich. Es parte este del imperio. ¿Y el imperio cuál era? ¿El imperio español? Claro que sí solo... El imperio era austriaco. Ustedes españoles eran en el extremo occidental. Bueno, todos se poden mirar en la tierra. Pero era el imperio español. Sólo estaba aislada Francia rodeada de forzas españolas por todos. Siglo de oro español. Que seremos capaces de reproducirlo en el siglo XXI. Pero solo esto lo haremos dos. Luego, el objetivo del curso está clave. La importancia también. Y suficiente es con lo que he dicho en este momento. Ya lo iremos descubriendo y desarrollando juntos, paulatinamente, en las próximas clases. Vamos a ver cómo se prepara la asignatura. Esto es muy importante. La asignatura se prepara de la siguiente manera. Vamos a seguir el esquema de preparación que se da en las universidades americanas. Se prepara en base ambas lecturas. Todos los días hay que venir a clase con unas lecturas hechas. ¿Y cuáles son las lecturas que hay que hacer? Pues muy sencillo. Todo el mundo coge su programa y lo abre por la página número 8. ¿Lo abre todo el mundo en el programa por la página número 8? Pues ahí dice cada día qué lectura hay que hacer y de dónde es. Si cogen ustedes martes 6, ven que hay. Estilo con iluminar, introducción, tema 1, el nombre en la acción. Y justo antes del jueves 8, entre paréntesis, ¿qué dice? ¡Mises! Veamos, ¿qué dice? ¿Mises? Ahora, desde la página 1 a 35. ¡Mises! Página 1 a 35. Pues lo que tienen ustedes que hacer es leerse eso. La única diferencia es que había que hacerlo para el día 6 de octubre. Pero cuando yo hice el programa en agosto, todavía no me había dicho el rector que empezábamos el día 22. Luego, por tanto, a partir de hoy, ya empiezan con las lecturas. Vamos a hacer las lecturas correspondientes, hablando de esta semana y la que viene, hasta el jueves 15. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los libros de los que hay que hacer las lecturas? Que todo el mundo tiene que hacerse con este libro. Hacerse con el libro es el mismo de comprar el libro. ¿Y por qué todo el mundo tiene que comprarse el libro? ¿Porque el profesor sí tiene una comisión? ¿Porque la escritoría le da el 10% de derechos de autor? ¡No! Todo el mundo tiene que tener el libro con la siguiente razón. Porque somos universitarios. Y todo universitario tiene que formarse su biblioteca personal. No hay nada más triste, más penoso, pero un universitario que llega al fin de la carrera y no tiene ningún libro. Los apuntes, dispersos... Los pedimos que tenía un año justo de terras y los de dios, otro lo pensó. Yo también he terminado la carrera en pelotas. Vergonzosos. Todo lo contrario. Mis alumnos todos haciendo su biblioteca. Pero no solo en relación con mi asignatura, con todas nuestras asignaturas. Y hemos sido privilegiados en casa, que veamos cómo va creciendo el acervo de los mismos de texto de las asignaturas y de los mismos recomendados. Y luego, cuando nos vayamos de casa, nos pasemos, nos independientemos y nos mudemos. Calmará nuestra biblioteca. Un pequeño tesoro. En el ámbito profesional en el que nos haya tocado vivir. En una empresa, ante un problema completo, etc. Nos acordaremos. ¡Ah, eso lo dimos! Un repaso. La satisfacción, además, pasados los años de ver... Esto se lo subrayé. Hace 15 años. Incluso aquí hay una gota de sudor. Incluso de sangre. Eso da una satisfacción enorme. Y los libros los quiero desgringados. Desgringados. Es decir, machacados. Es decir, subrayados. Es decir, comentaos y con notas al margen. No quiero oír los vírgenes. Que parece que no se han estudiado nunca. Me encantaría que vieran ustedes con esta biblioteca. Los libros que tienen que teneros todos son estos tres. El primero, tomen nota. No hace falta lo que lo dice el programa, ¿eh? Socialismo, Calculo Económico y Producción Empresarial. Todo el mundo hoy adicta la librería por programas. Y si no, mañana por las dos. El autor, un servidor. El libro del texto de la asignatura. La Acción Humana. La Acción Humana. Tratado de Economía. Ludwig von Mises. Es este señor viejecito tan simpático que tiene en la portada. La Acción Humana de Mises. 58. 1200 páginas. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Es un orgullo llegar a Mises. Mises es el que trae todos los días a la universidad. Que lo vean en el metro. Que lo vean en el autobús. Hacer una película sobre Mises. ¿Por qué se titula el tratado de Mises en Acción Humana? Precisamente porque se lo he contratado de Economía que se ha escrito con el enfoque que les he dicho. Centrado en la capacidad empresarial del ser humano. Y luego con garante complementario en varios, bastantes de los temas, utilizaremos las lecturas de Economía Política. Que las he encopilado ya. Y yo que estaré en 3D. Sobre todo en este curso utilizaremos el número 1 y el número 2. Todo el mundo se va y se compra el libro. Todo el mundo. Ahora bien. Si hay alguien que se encuentra en una situación desesperada. El padre, el desempleo. El padre, la madre. El tío. La graduación. Hambre física, etc. Y no puede comprarse en el libro. Que venga a sorras. Que me lo diga y yo le regalo. ¿Está claro? ¿Está claro? Todo el mundo con el libro. Y todo el mundo tiene que traer el libro a clase. Según me está diciendo las lecturas. Porque nos seguimos de cerca. Nos comentamos de cerca. Solamente, si hubiera alguna voz en algún día, vienen ustedes ejemplares en la sala de los clubes. ¿Cómo se estudia? Tomen nota. Les voy a enseñar a estudiar. Tomen nota. ¿Cómo se estudia? Todo el mundo estima. ¿Cómo se estudia? Es muy importante. Miren, la universidad solo tiene muchos estudios. Para triunfar el libro. Uno. Ir al día. Y dos. Estudiar. ¿Pero qué significa estudiar? ¿Cómo se estudia? Para estudiar hay que hacer lo siguiente. Uno. Tomen nota. Leerse rápidamente, de cabo a cabo, el tema en cuestión. Es lo que yo les exijo que ustedes hayan hecho con carácter previo antes de venir a cada clase. En el resto de las asignaturas, lo primero que hay que hacer es leerse. ¿De qué van a subir? El tema, el capítulo del libro. Los apuntes. Lo que sea. Leerlo. Y lo leen y subrayen lo que a ustedes les parezca más importante. Pero rápidamente. Punto número dos. Una vez que lo han leído, tienen que memorizar lo que han leído. Memorizar. Anda, pero este profesor es un troglodita. Pero no nos han dicho que en Bolonia no hay que memorizar. Que todo son trabajos en equipo. Que todo es buenismo. Que todo sale espontáneamente. ¡Pues no, señores! El estudio exige sufrimiento. Disciplina. Esfuerzo. Y sudor. Es decir, ¿qué hay que? Miren los codos. Memorizar. ¿Y cómo se memoriza? Les voy a explicar. Memorizar se hace de la siguiente manera. Se lee uno en el tema en cuestión. Se cierra. Y en voz alta se reproduce verbalmente lo que uno ha leído. ¿Saben ustedes lo que pasa la primera vez? Que al segundo concepto se van a quedar parados. No se acuerdan y no saben seguir. Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Se vuelve a coger el libro. Los apuntes. Y luego volvemos a leer y decir. ¡Anda! ¡Seré evoluta! ¡Claro! Esto. Lo vuelvo a leer hasta el final. Paso siguiente. Paso siguiente. Se vuelve a cerrar el libro. Y se empieza desde el principio a ver hasta dónde llevo. ¿Y saben ustedes lo que pasará la segunda vez? Que se quedarán atascados también. Esperemos que un poquito más adelante. ¿Qué hay que hacer? Se vuelve al libro. Se vuelve a repasar. Desde el principio hasta el final. Lo vuelven a cerrar. Y empiezan desde el principio hasta aquí. Y se quedarán atascados. Y así la cuarta, la quinta, la sexta. Hasta que sean capaces todos. De reproducir las ideas esenciales correctamente concatenadas con el lenguaje y el vocabulario Y esto les va a llevar tiempo, sobre todo al principio. Conforme lo hagan, más a menudo, cogerán los hábitos de memorización y cada vez les será más fácil. Y quien habla de memorizar un texto jurídico o una serie concatenada de ideas de economía habla de reproducir una demostración matemática. En el ámbito de las matemáticas, cuando hay problemas, aparte de esto, hay que clasificar los problemas por tipos. Y tenerlos bien identificados. El secreto es que no se puede llegar al examen a improvisar. En el examen, inmediatamente hay que detectar que este problema es de este tipo. O me han preguntado tal pregunta. Y las ideas son estas. ¿Y esto cómo se hace? Todos los días. Y además, al día. Aquí no se puede decir, uy, vengo a escuchar el rollo del profesor. La ley del mismo esfuerzo y en febrero ya veremos. Ah, y morreros de conocimientos, de mala manera, cogidos con alfileres y café. Fracaso. Todos los días. Y todos los días somos profesionales del estudio que le dedican 4 o 5 horas al estudio. Y que nadie se ha muerto. Claro. Pues queda por la tarde, se van a quedar a las 8. Y si desayuno pierdo el tiempo, que pinto los ojos, bla, bla, bla. De 9 a 2. Y el fin de semana, fiebre de sábado con la noche. Pero nada más. El fin de semana. ¿Está claro? Pues bien. Si ustedes hacen esto, triunfan esta asignatura. Tiene sobre el frente del riesgo, el honor y el vecino. El mensajero, el motorista, con los regalos y la cárcel. Pero es que además, triunfan en el resto de las asignaturas. Porque no lo hace nadie. Son ustedes los número uno. Y sobresaliente batir con el honor y todo. Es lo que hice yo. Yo no lo he visto de nadie. Yo simplemente hice lo que les he dicho. Ustedes hagan nada más. Lo que yo digo y triunfarán en la toma. Si no lo hacen, fracasarán. ¿Está muy claro lo que hay que hacer para triunfar? ¿Qué hay que hacer? ¿Hacer lo que dice el profesor? ¿Dónde? ¿Hacer lo que dice el profesor? ¿Cómo se llama? No, Jesús. Puerta del... ¡PUERTA DE SOTO! Mis algunos alemanes se escandalizan. De hecho, si esto lo dijera Alemania, ya era procesado y me echaban de la universidad. Pero ellos quieren un ejército de nazis disciplinados. ¿Está claro? ¿Eh? En el buen sentido de la palabra. ¡Que hagan ustedes lo que digo ellos! Y nada más, no hay que pensarlo. Vamos a ver. ¿Cuál es el secreto si alguien no tiene ganas, no la petece, está aburrido, carece de entusiasmo y no tiene motivación? Vamos a ponernos en ese caso. Para estudiar. Porque algunos de ustedes habrá pasado. A mí también habrá pasado en el pasado. ¿Por qué en las otras personas? Pues le voy a decir lo que hay que hacer en esas circunstancias. ¿De acuerdo? Lo doy por suceso. No estoy motivado. Quería ser médico y aparecido aquí. Me importa tres carajos la comunicación audiovisual. Odio el sistema. Soy un antisistema. Lo que dice el profesor, que va a su padre. A mí lo que me gusta es vaguear. Divide las fábricas del Estado. Y pide ser algo que Dios quiera. Si estamos en esas circunstancias, ¿qué hay que hacer? Pues muy sencillo. Sí. ¿Qué ha visto salvando al soldado rayado? ¿Cuál? ¿Director de la película? Sí. ¿Pincipal actor? Sí. ¿Pincipal actor? Bien. Te voy a contar un hecho perítico. El día de él, en desembarco, los mandos tenían que agregar a los soldados. Y los mandos dirigieron a los soldados lo siguiente. Queridos hijos, sabemos que estáis aterrorizados. Estáis muertos de miedo. Vamos, que se os ve la mierda de los campeones. Y yo, también. Y sin embargo hoy tenemos que salir a conquistar la playa. Y tenemos que ser heridos. ¿Qué podemos hacer si estamos cagados de miedo y tenemos que ser heridos? Solo hay que hacer una cosa. No lo vamos a pensar dos dedos. Reconocemos que estamos muertos de miedo y que no somos heridos. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos con la nota. A actuar como si fuéramos héroes. A actuar. Que nos gusta el cine. Que estamos en comunicación audiovisual. ¿Sabe usted lo que es actuar un papel? Pues vamos a actuar como si fuéramos heridos. Por tanto, que cada uno mentalice en su mente. Piense. ¿Qué es lo que haría un héroe en el momento en que se baje? El portalón de la barcada. Y sin más pensarlo, actúe como si fuera un héroe. Y se veis heridos. Y ese fue el milagro. Miles y miles de soldados armonizados salieron a la playa actuando como si fueran héroes. Y fueron héroes. Y salvaron en Europa. Luego, por tanto, cuando me levante por la mañana, todo me parezca o el mundo no tenga fuerzas, que falle el entusiasmo, no pueda con el universo que me rodea. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pensar. ¿Qué es lo que haría una persona motivada? Yo qué sé. Dar un salto de la cama, abrir la ventana y decir, ¡me como el mundo! Pues en ese momento se va a empezar a hacerlo. Dar un salto, abrir la ventana, ¡me como el mundo! Y empezar a actuar como si estuvierais motivados. Y estaréis motivados. Delante del libro, aburridos y sentadas con la actividad, inmediatamente se os entraba la luz roja. ¿Qué es lo que haría? Voy a actuar como si fuera un estudiante entusiasta. Inmediatamente empieza a representar tu papel. No le des más vueltas. No te compas el coco. No pienses en nada. ¡Actúa! Un acto. A la media hora ya eres el estudiante número uno. Porque la vida es el lado del mundo. Todos actuamos. El primero, yo. ¿Está claro? Oiga, pues entonces. Si no saca sobre esa dieta que son de desintotas. Hay que hacerse de la requímica. No. 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 Gracias por ver el video.